La Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, entregaron 191 tarjetas del Programa Nacional de Reconstrucción, para la construcción o conclusión de las viviendas dañadas por el terremoto del 2017. En representación del presidente municipal, Emilio Montero Pérez, el secretario municipal, Delfino Morales Felipe, dio la bienvenida a la ciudadanía y en su mensaje pidió a los funcionarios federales hacer llegar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el reconocimiento y agradecimiento por su apoyo y por haber implementado el programa de reconstrucción y ayudar a todas las familias que perdieron sus viviendas. Aún tenemos paisanos nuestros viviendo en lonas y casas de cartón, dijo, al resaltar la importancia del programa. La cantidad que les fue dada antes no fue suficiente para construir una casa, el ayuntamiento pide que todas las viviendas de nuestros paisanos sean consideradas con criterio de inclusión, igualdad y no discriminación, y a ellos se les facilite el acceso a los beneficios de los programas implementados por el gobierno federal, agregó. También dijo que como ayuntamiento vigilarán las tiendas del ramo de la construcción, para evitar el alza en el precio de los materiales, y darán acompañamiento y asesoría a los beneficiarios. Por su parte, la arquitecta Mayra Vázquez Licona, directora del Programa Nacional de Reconstrucción de Conavit, señaló que la construcción de las viviendas se llevará a cabo con el acompañamiento de los asistentes técnicos, y pidió tenerles confianza porque están certificados y acompañarán desde la primera visita hasta la conclusión de la obra. En el evento estuvo presente el coordinador de la Delegación Regional de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal en Juchitán, José Luis Jiménez Castilla y representantes de Bansefi quienes hicieron entrega en el bloque de la mañana 191 tarjetas y 214 se harán por la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!